El recurso legal contra la ampliación de la autopista La Peracuautla no está resuelto totalmente. Al respecto, refirieron que sigue en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de reclamación, el cual se va a solventar hasta el 26 de abril. Estos atropellos también se están cometiendo por el Congreso local, que está al servicio de la peor escoria política conocida, un tal Graco Ramírez. Hace pocos días el Congreso aprobó una reforma para eliminar la obligación que tenía el Ejecutivo Estatal de pedir la autorización a la sociedad para realizar cambios en las reservas territoriales. Esto significa que las leyes se están modificando para que Graco Ramírez tenga más poder y pueda vender las reservas territoriales de nuestro Estado al mejor postor. Como un regalito más al desgobernador, los prostituidos diputados del Congreso eliminaron la Ley de Participación Ciudadana, otra grave señal que muestra que quienes nos desgobiernan están preparando el camino para seguir cometiendo sus robos y actos de corrupción impunemente. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.